... Sí, este día domingo, domingo 10, y bueno, el lunes 11 también hay una promoción fuerte que hacemos en el Parque Nacional, así que bueno, contentos, felices de estar festejando ya los 8 años del Cataratas Day, o sea, 8 años de Cataratas como maravilla del mundo, de su retrata, así que... y también el día 11 es por ley provincial, el día provincial del turismo, que bueno, son dos cosas que se mezclan, digamos, y que van potenciando a esta actividad, en el cual seguimos generando puestos de trabajo, seguimos afianzándonos en conectividad, y también estamos de cara a lo que va a ser una temporada 2020, donde seguramente muchos turistas nacionales e internacionales van a elegir el destino. ¿Y cómo nos querían tratar de esta oportunidad? Bueno, prepararnos muy bien, venimos trabajando durante todo el año, a través de los distintos espacios que nos van ayudando para el armado del Cataratas Day, no es que se arma para un desfile, sino que esto es una ruta de diseño, venimos trabajando en Posadas, en Oberá, en Puerto Rico, se fueron haciendo preselecciones, y los ganadores, los 10 mejores diseñadores van a competir en Iguazú, así que hay un trabajo a conciencia de muchos meses, fundamentalmente es un espacio que por ahí no tenían antes los diseñadores que tienen hoy, en esta pasarela del Cataratas Day, que los potencia, que nos llena de orgullo, y que también nos marcan que podemos ser tendencia a nivel nacional e internacional en el mundo de la moda con diseños propios. ¿Qué le gustaría destacar de estos 8 años? Destacar, bueno, me parece que la promoción de lo que fue Cataratas ha posicionado a la misma, a los niveles más altos, digamos, de exposición, y esto nos hizo que hoy seamos una referencia a nivel nacional e internacional en el mundo, las Cataratas son conocidas por todos y, bueno, después no saben, saben que están en Sudamérica, no saben que están en Argentina, Brasil, hay como, pero bueno, la verdad que tener esta tracción, digamos, lo que fue Seven Wonder para posicionarnos como un producto internacional, bueno, nos puso en la vidriera de todos y, bueno, hoy es una aspiracional muy fuerte, ¿no? Así que estamos trabajando para que día a día el destino crezca, para que la conectividad aumente y, bueno, que todo esto represente más trabajo para los misioneros. Sobre todo la consagración también de la selva, que va a ser también en el marco de esta... Y, claro, la selva es partner, digamos, de las Cataratas y, bueno, se potencian ambas, ¿no? Cataratas de Maravilla del Mundo por la selva y la selva, sin lugar a dudas, dentro de sus atractivos están también las cataratas, así que se hacen sinergia, digamos, en forma conjunta, y, bueno, tanto la selva como Cataratas van a ser también parte de los atractivos de este desfile, digo, en los diseños, ¿no? Porque hay que destacar de que los diseños son diseños abstractos, sino que son diseños basados en las bellezas naturales de la provincia de Misiones. ¿Cuándo se está terminando un año, qué balance hace, viendo la nueva etapa, cuatro años, qué balance hace? Bueno, me parece que a pesar del contexto, a pesar de que haya sido el primer gobierno renovador que no lo ha tocado trabajar con alguien en concordancia a nivel nacional, ¿no? Digo, el caso Pasalacua Macri, si bien es cierto, trabajamos en gobernabilidad en forma conjunta, pero es un color político distinto y, bueno, y pensamientos muy, pero muy distintos. A pesar de ese contexto, creo que los milloneros no hemos sentido tanto la llegada de la crisis con programas que se han impulsado desde el gobierno provincial y, bueno, y ha sido el turismo una de las industrias que más ha crecido en este tiempo, aumentando conectividad, hemos trabajado en forma conjunta con la Nación con muchas acciones definidas y también, bueno, nos ha costado, por supuesto, de por ahí impulsar otras y nos quedan muchas pendientes en lo que tiene que ver con las inversiones, ¿no? Así que, bueno, pero creo que en este contexto lo más importante es que ya hemos superado, que ya se viene un tiempo mejor, que la Argentina se va a volver a poner de pie, ¿no? Como dice nuestro presidente. Así que, bueno, estamos trabajando para que justamente termine de la mejor manera el gobierno nacional de Macri y que también empiece de una manera, la verdad, que con mucho impulso, fundamentalmente, a las microeconomías, a las pymes, este nuevo gobierno en donde la renovación, sin duda, con Oscar Herrera, va a ser protagonista. ¿Cuáles son las expectativas para esta temporada de verano? Bueno, son buenas. Si bien es cierto, entendemos que el emisivo ha caído mucho, el receptivo está aumentando, digo esto en cuanto a las agencias, y hay una expectativa, ¿no es cierto?, en cuanto a aquellos que por ahí tenían previsto un viaje a nivel internacional, ya sea Centroamérica o por ahí Brasil, inclusive, en donde, bueno, van a elegir otros destinos nacionales, nacionales, y en eso, como el otro día decíamos, ¿no? Misiones es exótico, esto de estar promocionándonos constantemente en todo el espectro del país hace de que seamos una provincia reconocida y estemos entre los primeros cinco destinos siempre a niveles de elección. Así que, bueno, vamos a trabajar para que se posicione, para que encontremos la mejor oferta para los turistas nacionales, para los turistas provinciales y, por supuesto, también para los turistas internacionales.